Ha llegado el momento de denunciarlo. Ha habido una operación dirigida desde Cúcuta, desde Colombia, por la derecha fascista venezolana en alianza con las mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. No es la primera vez que sucede. Lo mismo le hicieron a la revolución bolchevique de Lenin, a la China de Mao, a la Cuba revolucionaria, a Nicaragua, a Chile, de Allende. Claro está, con la diferencia que para la época no existían, las tarjetas, ¿qué dices tú? De pago electrónico, tarjetas de crédito, lo que llaman, ¿cómo es que llaman ustedes? El papel plástico, el billete plástico, perdón. Allá les hicieron un gran daño en su época y luego se repusieron, lo cual llevó a la radicalización de todas las revoluciones, porque toda revolución que es agredida tiene un solo camino, radicalizarse. Nuestro camino nunca estará retroceder ni negociar con el enemigo, sino avanzar, radicalizar. Y todos debemos estar preparados psicológica, política, ideológicamente, físicamente, para avanzar. Una operación octubre, noviembre, mucho antes ya, se ha hecho un gran esfuerzo, le he dado la orden al general Padrino que redoblen los esfuerzos de persecución y de comiso de esta inmensa operación de mafias de la derecha venezolana, de la MUT contra el papel moneda y de las mafias de Cúcuta, en Cúcuta. Hay vitrinas, lugares, almacenes enteros con los billetes de papel moneda de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? Guerra, guerra económica. Lo mismo la imposición que han hecho de un sistema de cambio de una oficina, de una cuenta de Miami. Ah, pero se articulan aquí para ponerlo como la referencia. El llamado MOOC Today. Hum, llamado así por Ernesto Villegas. Todo eso es un ataque al papel moneda, al cambio oficial del país, llevándolo a niveles desastrosamente locos. Porque ellos creen que por esa vía el pueblo venezolano se va a rendir, el pueblo venezolano se va a arrodillar. Y Venezuela ni se rinde, ni se arrodilla. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros. A Venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros.